Oh señor sol, sol, señor sol dorado, brilla sobre mí Oh señor sol, sol, señor sol dorado, escondido detrás de un árbol Estos niños te están pidiendo, por favor sal para poder jugar Oh señor sol, sol, señor sol dorado, brilla sobre mí Oh señor sol, sol, señor sol dorado, brilla sobre mí Oh señor sol, sol, señor sol dorado, escondido detrás de un árbol Estos niños te están pidiendo, por favor sal para poder jugar Oh señor sol, sol, señor sol dorado, brilla sobre mí Brilla sobre, brilla sobre mí Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes, mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Mamá te va a comprar un caballo y un caballo Jack sea ágil, Jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Jack sea ágil, Jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas Con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Lluvia, vete ya Regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Papas, quieres jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya Mira los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten Salten conejitos, salten Y alto Mira los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten Salten conejitos, salten Salten conejitos, salten Salten conejitos, salten Salten Despierten conejitos, salten Salten 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 conejitos, salten Y alto El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el del río Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el del río La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el del río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el del río El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el del río El queso se queda solo Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa Ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video